Y los niños ríen y podemos ver su alegría sin mí. Te llaman los adultos y divulgan sus sueños sobre el puente de arcoíris. Es un paraíso, el corazón y vuelve siempre todo. Llegará el día donde un mundo nuevo de aventuras llegará a ti. Si tú estás, niño de espíritu, no lograrás ni más si te resultarás. Y si vas, donde llegas tú y el cielo, nunca me se escucha el ángel de viento. Yo sé que tú lograrás ni más si te resultarás. Y no vas, que llegas a ti, donde estás tú y tu bandera, la roca. Si jamás me se escucha así, jamás me quise abrir. Y no vas, 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 no vas. Bienvenido. ¡Vamos! Gracias.